Hoy me pregunto que será de ti, que estuve cerca y hoy estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible No me perdono, sé que te perdí, me respiraron los recordimientos Fui dictador, ya no dejaste ir, y te han vencido mi primer entero Cuatro años sin mirarte, tres costales y un bolero Los meses y me olvidaste, ni siquiera me besaste, un veintinueve de febrero Andan diciendo por la calle, que solo le despierta el viento He visto que nunca hizo falta, para levantar tu falta, cada día devolverme ¡Arriba! No me perdono, sé que te perdí, tantas mentiras que al final no creo No me perdono, ni siquiera dejarte ir, desde haber sido mi primer entero Cuando olvidas me juraste, que es de odio y un te quiero Dos conceptos para darse, ya quiero ser un cobarde, que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle, que solo le despierta el viento Y solo le despierta el viento, el mismo que nunca hizo falta, para levantar tu falta, cada día devolverme Como traté el sabote Oh, 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 oh Como traté el sabote Quiste daño, pero sí Contigo yo nací siempre Por aquí yo nací ladrido ¿Cómo te arriesgamos? En tus cenizas con el que vivir en el pueblo Hoy mis sentidas me ha caído Y la selección de ¿Cómo te arriesgamos? ¡Y ahora damos las manos! ¡Y así se lo va a dar! ¡Aquí va! ¡Así se gana!